Ayúdame Ayúdame, quiero adorarte Ayúdame, quiero adorar tu nombre Ayúdame, quiero adorarte Ayúdame Quiero adorar tu nombre Recuerdo cuando estabas conmigo Hace mucho tiempo Ahora siento que conmigo Tú ya no estás Las lágrimas que había Dentro de mis ojos Se han secado y no puedo Llorar más Recuerdo cuando tú me dijiste Que no me dejarías Ayúdame, ayúdame Ayúdame Quiero adorarte Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Quiero adorar tu nombre Ayúdame, ayúdame Quiero adorarte Ayúdame, ayúdame Quiero adorar tu nombre Cada día yo te pido que tu amor esté conmigo Dime ya que nunca me dejarás Que no me dejarás Que no me dejarás Cada día yo te pido que tu amor esté conmigo Dime ya que nunca me dejarás Que no me dejarás Que no me dejarás Cada día yo te pido que tu amor esté conmigo Dime ya que nunca me dejarás Que no me dejarás Que no me dejarás Ayúdame Quiero adorarte Ayúdame Quiero adorar tu nombre Ayúdame Quiero adorarte Ayúdame Ayúdame Quiero adorar tu nombre Cada día yo te pido que tu amor esté conmigo Dime ya que nunca me dejarás Que no me dejarás Cada día yo te pido que tu amor esté conmigo Dime ya que nunca me dejarás Que no me dejarás Cada día yo te pido que tu amor esté conmigo Dime ya que nunca me dejarás Que no me dejarás Que no me dejarás Que no me dejarás